hola amigos que tal estáis hoy bunker price bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión os quiero enseñar dónde poder localizar un equipo de buceo autónomo para vuestras aventuras subacuáticas en el gran mapa de gta 5 como veréis llevo ya la ropa de neopreno que la cogí del armario de franklin ahí tienes una vez que pasan las misiones tienen las indumentarias que ha oído utilizando a lo largo de este tipo bueno tienes que irte a los astilleros de los santos justo a esta ubicación y como te muestro en toda esta zona podrás encontrar unas embarcaciones en mi rígida que a continuación veremos qué es la que te va a facilitar la botella de buceo subacuática mira justo aquí lo que hace es que son estas suelen ser de color blanca amarilla y negra y están repartidas a lo largo de ese sector que ya te había marcado no y lo único que tienes que hacer es subir a la embarcación ni siquiera tienes que ponerla en marcha lo que pasa yo la pongo en marcha para que veas que se puede mover y para tener la botella de oxígeno lo que tienes que hacer simplemente es saltar del agua y verás que automáticamente una vez que te tiras al agua pues ya la tiene situada con eso podrás explorar un montón de cosas que hay dentro del mapa de grandes autos bueno espero que le haya servido que les sirva a aquellos que quieran adentrarse en las profundidades marinas de grandes autos y por mi parte de nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo